Haz esta oración a San Benito y todo mal se alejará de tu vida. Oh glorioso San Benito, modelo sublime de todas las virtudes, vaso puro de la gracia de Dios, heme aquí humildemente postrado ante ti. Imploro tu corazón lleno de amor para que intercedas por mí ante el trono divino de Dios. A ti recurro en todos los peligros que a diario me rodean. Protégeme contra mis enemigos, contra el maligno enemigo en todas sus formas e inspírame a imitarte en todas las cosas. Que tu bendición esté conmigo siempre, de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado. Dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado, en las pruebas, en las miserias y en las aflicciones de mi vida. Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor, compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo. Tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti. Por lo tanto, invoco tu poderosa intercesión con esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial y favor que tan seriamente te imploro, si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma. Ayúdame, oh gran San Benito, a vivir y morir como un hijo fiel de Dios, que sea siempre sumiso a su santa voluntad para lograr la felicidad eterna del cielo. Poderoso San Benito, Santo Protector, Glorioso y Ejemplar, Tú que nos cuidas a todos los desamparados y al que debo recurrir en este momento. Hoy vengo con humildad a implorarte por tu divina misericordia, para que no permitas que me pase nada malo y me protejas eternamente día y noche. San Benito, amado, mantén lejos de mí a todas esas personas que quieran hacerme daño, a todas las que tengan malos pensamientos, acciones, envidia e intenciones pecaminosos hacia mí. Oh sagrado San Benito, Tú que conoces todo de mí, mi pasado, mi presente y mi futuro, sé mi luz y mi guía, fortalece mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sáname de mis dolencias y mis males, elimina mis malos pensamientos, no permitas que guarde rencor, aunque sea a mis enemigos y lléname de fe, amor, esperanza y abundante fortuna. Cubre con tu sagrada misericordia mi vida y la de todos mis seres queridos, brindales bienestar, salud y armonía. Oh santo Redentor, hoy pongo en tus manos a todas las personas que quieran hacerle daño a mi vida y solo se acerquen a mí con malas intenciones. Solo te pido que hagas justicia ante cualquier mal que me quiera arropar y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte. Amado y buen servidor de Cristo, debilita y elimina cualquier embrujo, hechizo o mala acción que hagan en mi contra. No permitas que su maldad me dañe física y psicológicamente. Hazme fuerte y valiente ante ellos para que sientan que nunca podrán contra mí. Trae ante mí y ante mi familia la paz, la alegría, la fortuna, la abundancia, el amor, mucha sabiduría, que siempre tenga confianza en mí, pero sobre todo humildad, caridad y bondad. Oh mi buen San Benito, jamás dejes que mi corazón se deje invadir por la envidia, el egoísmo, el rencor y la avaricia. Aparta todos esos males negativos de mi vida. En este momento te quiero dar gracias por tanta bondad, por escuchar mis súplicas y por concederme lo que hoy he venido a pedirte con todo mi corazón. San Benito, que junto a ti se encuentran mi Padre Dios Celestial, la Virgen María, Jesucristo, Hijo de Dios y todos los ángeles. Intercede por mí ante ellos para que siempre me guíen, me amparen, me protejan y me iluminen por el camino correcto. No te alejes de mi lado y nunca me desampares. Virtuoso Padre San Benito, glorioso Maestro de la vida espiritual, hombre justo, lleno de bondad y caridad, fiel servidor de Jesucristo, que hallaste consuelo y paz en la oración, en el silencio, en el monasterio, lleno de un espíritu invencible en la fe e inquebrantable en la esperanza, y un corazón pleno de amor a Dios y los hombres. Te invocamos para que nos alientes con tu dulce y valiosa presencia y nos concedas protección y amparo en nuestras vidas. Tú, que siempre das ayuda cuando se te invoca y eres poderoso intercesor ante el trono del Altísimo, te ruego apartes de mí los peligros que me acechan y me obtengas de Dios los favores que preciso. San Benito, terror de los demonios, por el poder de la cruz, aleja de mí toda influencia maligna. Resguárdame de envidias y de los ojos que me miran mal. Líbrame de malas lenguas y habladurías, de falsedades, traiciones y egoísmos, y de toda aquella mala persona que sin escrúpulos me deseen algún mal y pretendan atormentarme. Presérvame, te ruego confiadamente, de maleficios, brujerías y hechicerías. Corta y disuelve todo trabajo de magia que hayan enviado sobre mí o mi familia. Destierra todo lo que perjudique nuestras vidas. Bienaventurado San Benito, por tu poder ilimitado sobre los poderes del mal, pongo en tus manos mis angustias. Libérame de todo mal y malicia. Protégeme y aléjame de peligros y enemigos, en especial de esto que tanta intranquilidad me causa. Oh glorioso San Benito, que venciste al demonio y triunfaste en sus engaños, protege de un modo especial a cuanto nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo. Consíguenos que los que con fe pedimos en esta oración y danos tu especial cuidado y defensa en esta vida. Guíanos para que sepamos practicar tus enseñanzas e inspíranos amor y caridad para con el prójimo. Que tu bendición esté conmigo siempre, de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado. Dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado, en las pruebas, en las miserias y en las aflicciones de la vida. Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor, compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo. ¡Que así sea! A continuación, si deseas pedirle algo en especial a San Benito, te recomiendo que lo escribas reforzándolo debajo en los comentarios. Si te ha servido de ayuda esta oración, si te ha gustado, por favor dale un pulgar para arriba. También puedes compartirlo a alguien que sepas que esté pasando por una mala situación. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!